Y ahora platícanos, ¿cómo entra el mezcal? El tema del mezcal entra en una combinación, decíamos el platillo es un platillo de sabores y aromas potentes y entonces el mezcal coincide en esa parte, alcanza las notas Y grasosito, que es bien importante Y entonces el mezcal también te corta esa grasa, aquí tenemos este, en este caso vamos a probar un mezcal de agave madre cuiche es un agave que tarda en madurar alrededor de 12 años, es un mezcal muy terroso, en particular creo que es el que más me gusta con el mole de caderas porque esa parte terrosa, esa parte húmeda de la que ya hablamos, que nos lo reporta el platillo le va fabuloso las notas y además que son muy potentes, para que lo alcance, para que realmente no se pierda el mezcal pero tampoco que rebase a nuestro platillo Claro, sí, que sea el maridaje perfecto y la verdad es que va súper bien Espectacular El aroma, realmente, de verdad, no tiene aroma en la grabación, pero deberían de boquera Si ojalá pudieran oler todo Sería una belleza Y sabes que además está esta creencia antigua, cuando comes este tipo de cosas que son platillos un poco pesados un buen mezcalito antes o durante y después y la verdad, asienta muy bien en el estómago o sea, te cae bien, no te inflama, va perfecto, ¿no? Pues Rodrigo, Daniel, pues tienen que decirnos a todos que tenemos que venir a Casa Reina tenemos que consumir el mezcal Mezcal poblano Mezcal poblano ¿Cómo venimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos animamos? Pues mira, primero los mezcales, toda esa gama que ven ahí en la mesa, toda la tenemos disponible aquí en Casa Reina y la verdad es, ahí la invitación es, hagan su cata solitos, ¿no? Pidan un par y pidan los diferentes Denle un traguito a uno, pruébenlo, denle un traguito a otro y ahí uno va aprendiendo, al final es lo que a uno le guste y vale mucho la pena Este es una delicia ¿Y cómo llamar? Bueno, 232-0032 El código de la ciudad es 222 completo sería 222-232-0032 Nuestra página, casarreina.com Y aquí los esperamos todos los días, lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche en Centro Histórico de Puebla Muy bien Qué gusto Y Candinga, estamos como Candinga y Candinga MX en Facebook y Twitter y pues a consumir mezcal poblano Mezcal es poblano y un deleite y un manjar poblano Pues realmente quisiéramos más tiempo pero los dejamos con esa inquietud para que vengan y visiten y consuman todo esto que estamos ahorita mostrándoles Pues muchas gracias Rodrigo Al contrario, gracias Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!